El magnetismo es un fenómeno natural por el cual lo afecta a la fuerza de atracción o de repulsión sobre los fenómenos. Si tenemos dos imanes y ponemos el polo norte de un imán con el polo norte de otro, estos se van a repeler, pero en cambio si ponemos el polo norte de un imán con el polo sur se van a traer. Los polos opuestos de dos imanes se atraen, las líneas de fuerza de norte a sur tiran y los imanes se juntan, en cambio los polos iguales de dos imanes se repelen. No siempre no se puede saber eso con solo mirarlo, por eso ahora les vamos a mostrar como hacen dos experimentos, uno para determinar la fuerza y otro el poder de un imán. Bueno, para este experimento vamos a necesitar tijeras, cinta, poligoma, imanes, reglas, banditas elásticas y arandelas. Vamos a poner la regla y la vamos a atar a la plasticola con cinta para que no se mueva. Vamos a poner una regla haciendo como de balance encima de la plasticola. Vamos a poner las arandelas atadas con las banditas elásticas de un lado y del otro los imanes atados. Siguiente, vamos a probar si funciona. Vamos a agarrar el otro imán y vamos a intentar levantar la regla. Mientras más se levante, más poder tienen las imanes. ¡Gracias! ¡Gracias!